¡Oh! Va a ser increíble Pero Anunciaron ¡Hostia! Mira a este personaje, tío Coronavirus ¡Ja, ja! ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! ¡Ja, ja, ja! Ayer Anunciaron a Super Baby Vegetta Y hubo una sorpresa Hubo una sorpresa, Saiyans Que vais Miradlo vosotros ¡Miradlo vosotros! Chicos Gogeta Super Saiyan 4 Gogeta Super Saiyan 4 Joins the fight La verdad es que Ver a Goku Y Vegetta fusionados En su forma Super Saiyan 4 Y Ver eso me ha encantado Básicamente me ha encantado Ha sido Brutal Verlo Y obviamente Hostia que gallo me ha salido Obviamente Pues bueno Pues vamos a jugar Pues este DLC ¿No? Lo vamos a jugar Vamos a ver a Gogeta Quiero que me digáis Que os parece Gogeta Porque gráficamente Este juego ya sabéis Que me parece una auténtica barbaridad Tengo que jugar más A Dragon Ball FighterZ Y más en Playstation 5 Además tengo que jugar En el canal de De Twitch Que lo tenéis en la descripción Directos Twitch Lo tenéis abajo Podéis seguirme gratuitamente Ahora estamos jugando al Assassin's Creed Valhalla Pero bueno En definitiva Me ha encantado ver Este Gogeta Super Saiyan 4 Me ha encantado Que el personaje final De Season Pass 3 Sea Gogeta Super Saiyan 4 Y además Van a ver varios eventos Del Fighter y el Legends Que van a sacar Adelante Más adelante En Dragon Ball Con lo cual Puede que venga Un nuevo juego En la Jump Festa Pues no se ha No se ha publicado No se ha hablado De ningún juego Ni nada Por el estilo Pero bueno No pasa nada Sabemos que un juego De Dragon Ball Un juego de Dragon Ball Tiene que haber O sea es decir Un juego de Dragon Ball Tiene que haber Y lo que hemos visto Con Vegetta Super Saiyan 4 Ha sido brutal A mí me ha encantado A mí me ha encantado Ver a Vegetta Super Saiyan 4 A Vegetto A Gogeta Perdón Super Saiyan 4 Me ha parecido Realmente increíble Vamos Mira, mira, mira Brutal Brutal Todo lo que estamos viviendo aquí Me parece increíble Joder Master Rossi No le he probado mucho A Master Rossi No le he probado mucho También han salido Habilidades de Baby De Baby Vegetta Que la verdad Que también es brutal Pero a mí El que me ha gustado Es Gogeta Quiero que me digáis En los comentarios Qué os parece Este Broly Eh... Broly Iba a decir Broly Muy bien Mark Este Broly Quiero que me digáis En los comentarios Qué os parece Este Baby Vegetta Porque habéis visto el vídeo Y quiero En los comentarios También que me digáis Qué os parece Eh... Gogeta Super Saiyan 4 Baby Vegetta Va a salir El día 15 De enero ¿Vale? Haremos un vídeo Dedicado a... A Baby Vegetta ¿Vale? Va a salir el 15 de enero ¿Lo jugaremos en el canal? Sí Y... Eh... Gogeta Super Saiyan 4 A Gogeta Super Saiyan 4 Le queda mucho Me ha matado Goku 3 A Gogeta Super Saiyan 4 De momento le queda mucho También habrá un vídeo Bueno Eh... Va a haber un vídeo De Dragon Ball Xenoverse 2 Porque se lo merece Y porque han sacado ya cositas Increíbles Y las tengo guardadas Las tengo guardadas Para haceros un... Un mix up Más o menos De lo que... De lo que va a entrar En Dragon Ball Xenoverse 2 Pero quería compartir Con vosotros Compartir con vosotros esto Porque me parece No le he dado Me parece realmente increíble Lo que estamos viviendo En Dragon Ball Ahí lo tengo Lo tengo ahí Me lo como Me lo como Me lo como Bien pues Baby Vegeta 2 Gogeta Super Saiyan 4 Personajes del Season Pass 3 Ya se acabó El Raditz Se acabó Lo que decían por ahí Eh... Se acabó todo Baby Vegeta El 15 de Enero Y queda El Señor Gogeta Super Saiyan 4 Que veremos Más adelante Aquí en el canal Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Podéis darle un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y ver el vídeo Xenoverse 2 Que vamos a grabar Después De aquí un ratito Gracias por estar Saiyan Recordad darle like Suscribiros Activa la campanita Seguidme en Instagram Twitter y Twitch Sobre todo Twitch Donde hago directos del Valhalla Y estamos pasándonos Pero muy que muy bien Gracias por apoyarme Y por apoyar el canal Una vez más Nos vemos con más FighterZ Hasta la próxima Chao Chau Chau